¿Qué es el estudio de seguridad? 4.000 que hemos contratado nosotros, pero como esta empresa venía haciendo otros análisis de ciudades como Vamos y otros análisis, pudimos juntar en el estudio 50.000 respuestas, 50.000 encuestas. ¿Qué nos dice? Sí, hay un deterioro en temas de seguridad, no tan dramático como se ha presentado, pero hay un deterioro y eso hay que reconocerlo. Pero también en la percepción de inseguridad. Cuando uno habla de percepción, el ciudadano siente la seguridad como un sinónimo de tranquilidad. Si no tiene tranquilidad, no tiene seguridad. Y la tranquilidad no solo se la quita un delito, se la quita una contravención. El vecino bulloso que no deja dormir, que tiene el equipo de sonido a todo volumen a las 2 de la mañana, la gente tiene que trabajar, pues eso es una señal de intranquilidad terrible. El que tiene la mascota que saca el parque sin la correa y esa mascota ataca a otras mascotas, ataca a los ciudadanos, a un niño, a un anciano, a cualquier persona, pues nos genera sensación de intranquilidad y aterrece de esto. Cuando hacemos el estudio, la gente nos dice, ¿cuál es el principal caso de intranquilidad? Robos. Pero el segundo, tercero y cuarto es ruidos, basura y mascotas. No las mascotas, porque las mascotas muchas veces se portan mejor que los dueños. Los dueños de la mascota que no lo llevan con correa, los dueños de la mascota que frente a un reclamo de un ciudadano responden agresivamente y el ciudadano lo único que le está pidiendo es, oiga, cumpla la ley, llévelo con una correa, recoja el excremento que acaba de hacer su perro. Entonces, frente a este tipo de acciones, estamos construyendo una política pública con alcaldes, con gobernadores, con autoridades regionales locales para enfrentar, en el primer caso, en temas de inseguridad, mucha, mucha acción con tecnología. El presidente dio una primera instrucción, necesitamos más policías en la calle, entonces ni un policía en puestos administrativos, todos a la calle, en los puestos administrativos, que vaya civiles. Mejoremos tecnología, vamos a hacer una inversión con alcaldes cercanas a los 400 mil millones de pesos para cámaras que reconozcan facialmente a las personas, que puedan servir luego para presentar pruebas, con inteligencia artificial que alerten lo que puede terminar pasando, y también para temas de convivencia, que el ciudadano no denuncia porque dice, pues ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? A cambio de tener que ir a una inspección de policía a poner la denuncia, que hayan inspecciones de policías móviles con inspector de policía que pueda adelantar el proceso, hacer la sanción con gestores de convivencia y, por supuesto, con acompañamiento de policía. Ministro, estas acciones que va a tomar precisamente el gobierno de cámaras de seguridad y también de estas inspecciones de policía, ¿cuándo estarían ya funcionando en las ciudades y en los lugares donde más se presentan estos actos de intolerancia y de convivencia? Como teníamos el estudio, enfocamos todos los recursos de Fonsecon hacia este tipo de programas, aspiramos nosotros en un par de semanas a aprobar el primer gran proyecto de tecnología para seguridad, 20 ciudades, una grande, varias intermedias y otras pequeñas, entraron en el programa porque los alcaldes mostraron interés, gobernadores mostraron interés, hacen cofinanciación a manera de ejemplo, el gobernador de Casanare dice, venga, yo necesito en Yopal y en este, en este, en este, en este municipio, nosotros vamos a poner un recurso importante, pero la gobernación va a poner 80 mil millones de pesos. O sea, son autoridades regionales y locales, entendiendo que la seguridad es un tema también local y entendiendo que es un tema de prioridad para el gobierno y para el Ministerio del Interior, seguridad ciudadana es prioridad y convivencia ciudadana. Y las inspecciones locales prepararemos todo este año y aspiramos a nosotros a que a finales del próximo semestre ya estén funcionando en muchas ciudades de Colombia.